Estamos de regreso en la Mesa Caliente, seguimos conversando con Juan Rivera sobre este tema, esta controversia que ha surgido con el tema de la abeja reina con Chiquis. Bueno, antes de irnos a la pausa estábamos hablando si habría, esto tenía que ver con una represalia, etc. Pero antes de que me contestes eso, sí quiero que aclaremos algo con respecto a la canción para que las personas puedan entender. O sea, el compositor Roberto Castro es el que escribe el tema en su totalidad, que era en conjunto, era un freelance, ¿verdad? Entonces, tú escribes parte de esa canción, ¿no? Así es. ¿Qué parte de la canción, por ejemplo, tú escribiste como para...? Ok, lo que sucede, diferentes compositores tienen diferentes estilos para escribir. Este estilo le queda a este artista, este estilo le queda a este artista. La mente mía tiene cierta capacidad para componer de cierta manera. Yo agarro a este compositor, le digo, vamos a escribir esto, esto y esto y esto. Va a decir esto y esto y esto. El estilo, aquí tengo todas las grabaciones. El estilo que lleva el tema. Me manda la letra. Yo le digo, cámbiale aquí, cámbiale aquí, ponle esto, ponle esto, ponle esto, estructúralo a tu estilo. Tú cambias algunas palabras de lo que escribió Bobby. La idea es tuya. No, la base completa del tema, si yo no se lo pido y no le digo exactamente o cómo escribirlo, le hago las correcciones. Y ustedes escucharon en los adios que hay cuatro diferentes tonadas que yo mandé para buscar. Lo que él está diciendo es muy importante porque cuando tú escribes una canción, tú me dices, estoy equivocada. Yo vengo y te digo esta letra, ¿verdad? Te doy esta letra. Entonces tú cambias algunas palabras, ya tú eres parte compositor, ¿verdad? Dependiendo, no eres parte, por ejemplo, yo hace años compuse un tema. Pero tienes como un crédito como... No, tienes que pedir autorización para poderle hacerle cambio a cualquier letra porque eso le pertenece a ese compositor. Pero si lo haces, pero si lo haces, sí. Si el compositor decide hacer eso. Ok, y entonces Chiquis hace también unos cambios en la letra. Cambió tres palabras. Sin autorización o con autorización. Pregúntale a mi sobrina. Sí, yo creo que... Pero ella la grava. Porque mire, yo quiero que mi sobrina salga y ella diga, que sea de su boca y que ella diga, yo hice esto. Ok. Para yo mandarle a ella la letra exactamente como yo se la mandé. Porque ahí está la fecha del 2018 donde le mando la letra original. Mi hermana, Jenny, grabó muchos temas para muchos compositores. Ella sabía reconocer el talento de cada persona y le daba el lugar a cada persona. Le grabó Espinosa Paz, Canciones Inéditas, y le hizo cambiositos aquí y allá. Y el compositor siempre fue Espinosa Paz. Yo lo único que quiero es que se le reconozca lo que es y quiero saber por qué hacer eso. Si a mi sobrina, gracias a Dios, le ha ido muy bien y este compositor está haciendo su lucha y yo estoy haciendo mi lucha, ¿por qué la necesidad de adueñarse de algo que no es? Una pregunta. ¿Este compositor ha recibido algunas regalías, algún dinero? Ni un centavo. Pero ha hecho el trámite para recibirlo. Es que la cosa es que yo no creo que es justo de que si alguien más comete el error, de que uno tenga que ir a corregirlo. La falla se hizo aquí, ellos registraron el tema como lo registraron, dieron los créditos como ellos quisieron, sin reconocer lo correcto. Y yo nomás les he dicho, arreglen lo que es como debe de ser y no lo han hecho. Gracias.